Porque lo amenazaba, entre comillas, a Loan, que estaba haciendo ruido con los cubiertos, diciéndole, si seguís haciendo ruido, le manda una foto a tu mamá para una especie de reprimenda, una cosa por el estilo. Cree burlando, y así se lo hizo saber a la justicia, que esa foto fue enviada a otra persona y ese reenvío de la foto después fue borrado. Es decir, Macarena aparentemente, según burlando, le envía esa foto a una persona, que no sabemos quién es, y después elimina el enviado de esa foto. Y esa persona, que no sabemos quién es, por supuesto está en el registro, en el entrecruzamiento, y habría que ver si tiene aún esa foto en el teléfono, ¿no? ¿Es alguien del círculo? ¿Es alguien de la gente que está imputada? Es lo que no se sabe. Pero ¿por qué Macarena decide no enviarle la foto a la madre? Y borrarla. Decide enviarla a otra persona y después borrar ese envío. Eso es bastante llamativo. Y te adelanto otra de las cosas que vamos a ver en un ratito, nada más. Sí. La abuela de Loan, Catalina, realiza 116 llamadas. ¿Cómo? De esas 116 llamadas, en un periodo de tiempo, hay 34 que están borradas. Dios. Es raro porque por lo general, la gente no borra selectivamente en el registro de llamadas. Y me que es una señora mayor... Y mala abuelita que parecía que dormía, ¿no? La verdad... La verdad, 16 llamadas, hay 34 borradas. Muy extraño, pero, 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 porque esto es terrible porque estás poniendo en una actitud sospechosa a la abuela y a la prima de Loan, ¿no? No solamente a la tía Laudelina, sino ahora también a Macarena. ¿Será que alguien usó el teléfono de ella? Exactamente eso. ¿Será que alguien usó el teléfono de la abuela, me refiero, no? Igual es llamativo el hecho de las llamadas borradas ya... A mí me parece... Está bien, para borrar 34 llamadas entre 110 tenés que elegir sin duda selectivamente. Tenés que elegir cuál es borrar, a eso iba, porque si no uno puede borrar todas las llamadas y listo, porque si suponés que se te almacenó y querés liberar memoria, pero cuando vos seleccionás algunas llamadas, llama la atención. ¿Catalina Viva Sola? Sí, yo entiendo que sí. Es una señora de 80 y pico de años, ¿no? Más de 80 años. ¿Prueba de cargo importante contra Catalina para decir participó? No. No, no. Pero indicios, que era lo que nosotros marcábamos. Hay que pensar, ¿no?, que una abuela pueda entregar a un nieto, la verdad, ya esto excede cualquier tipo de, no sé, de imaginación, o sea, es peor que una ficción esto. Es impresionante. Pero Mariana, pero fíjate esto, nosotros hace dos semanas la peor persona era Laudelina, todo el mundo quería presa a Laudelina, presa a Laudelina. Vino la hija y la desmintió. Y todos nosotros empezamos a decir, qué bien, qué bien Macarena, qué valor, qué ovario. No, no, yo no dije eso. No, pero qué ovario para decir que su mamá había sido la que había plantado el botín y que su mamá le habían ofrecido plata. La vimos como una figura, parecía la salvadora de la causa, la que había dicho, la que había señalado Laudelina. Y todo el mundo, todos los abogados que están, los múltiples abogados que tenemos en esta causa, saludaban a Macarena y se echaban encima de Laudelina. Dos semanas después, tanto para meter preso a Macarena. Hay algunos datos que no teníamos en aquel momento cuando Macarena se presentó a declarar, como por ejemplo que llegó en el auto de un legislador que además la acompañó, ¿no? El nombre del legislador está circulando, es un senador, ¿no es cierto? Que no entendemos qué tiene que ver con Macarena y por qué la acompañaría a declarar ante la policía provincial, cuando en realidad tenía que declarar ante la policía federal. Renunció el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes. Tomó su tiempo, pero renunció. Exactamente, ¿no? Burlando quiere denunciar al gobernador de Corrientes. Digo, acá hay un montón de cosas que están apareciendo vinculadas a la política. Totalmente. En el momento en que apareció Macarena y dijo a mi mamá la quisieron sobornar, no dio todos estos detalles. No. No dijo, la quiso sobornar un abogado que se llama Tal, la quiso sobornar un senador que me llevó en el auto, no dijo todo eso. Totalmente, es como que Macarena se va acordando de apartes. Ya no es la heroína de la semana pasada. No, eso es cierto. Yo creo que nunca fue heroína. Acá no hay heroína. Un momento que era la que había sacado. Era sorpresivo que la hija de la heroína saliera a desmentirla y toda persona que aparezca ahora con un dato nuevo y se anime a hablar, es como que parece que es un salvador. Perdón, Salvador, pero no. Camila es la más, quizás, la testigo más creíble hasta acá. Camila. Camila. Camila me parece que es la más creíble hasta acá. Sí, puede ser, no lo sabemos, todavía hasta ahora no lo sabemos. Dentro de una semana, prisa Camila. Ahora, cuando se conoció la noticia, cuando se conoció la noticia de que el foco estaba puesto en Macarena, con la producción hicimos un trabajo rastreo para ver en el documento que nosotros tenemos qué participación tiene y qué información nos pueden brindar los teléfonos cercanos a Macarena. Y descubrimos algunas cosas interesantes que me parece que son buenas para reflejar y analizar. 13 de junio a las 10 de la noche, esta información que van a leer... El día que desaparece el Loan, el 13 de junio. Exactamente, esta información que van a leer pertenece al celular de Melisa Benítez, que es una de las hijas de Laudelina, hermana de Macarena. Ok. Para configurarnos cómo es el árbol genealógico y entenderlo. El 13 de junio, el día de la desaparición de Loan, a las 10 de la noche, con dos minutos, Macarena Peña le manda un mensaje a Melisa donde le dice, Avi, se ve que era el sobrenombre que ella tenía, ¿cómo pasó realmente? Una especie de pregunta. No tiene signo de pregunta, pero lo hace de manera como si estuviese preguntando. Melisa le responde qué es lo que pasó, por lo menos le responde ese mensaje, pero el audio fue eliminado. Nosotros adelantábamos ayer algo de esto, pero ahora lo podemos ver ya más desglosado y mejor analizado. ¿Por qué la respuesta de contame qué pasó realmente viene con un audio y ese audio está eliminado? Justo esa pregunta, esa respuesta, la más importante. Justo esa pregunta. Extraño. Y otro dato también que me llamó mucho la atención y lo quería compartir. 14 de junio, al día siguiente la desaparición de Loan. 11 y 42, los medios nacionales todavía no estaban enterados de la noticia. Recién se estaba empezando a buscar a Loan. Es más, acuérdense que para nosotros hasta los primeros 4, 5, 6 días, pensamos que podía estar desaparecido Loan. Y perdido en el campo. Perdido en el campo. Porque así establecía la busca, la causa. Exactamente. Dice este documento, se observa una conversación donde Millie, que es una persona allegada de ellos, de Macarena y de la hermana, le envía a Melissa el siguiente mensaje. Me desespera, pero para mí, alguien entregó a Loan. Y lo subrayo particularmente por esto que les decía. No se hablaba de que a Loan lo podrían haber secuestrado mediáticamente, si se quiere. Pero en el entorno de la Udelina y de las hijas de la Udelina, había una persona, que es esta mujer llamada Millie, o esta chica llamada Millie, que entiendo es pariente o prima de ellas, que dice, para mí alguien se lo llevó a Loan. Pero evidentemente había ya una sospecha. Es muy importante el verbo. Y el modo en el que ese mensaje está muy bien que se detenga ahí, Kandalaf, está escrito. A ver, lo entregó, implica una práctica más o menos conocida en términos de significación. Es decir, si yo te digo a vos, para mí alguien lo entregó, es porque estamos implicando, la palabra técnica es implicando, en efecto, que eso es más o menos corriente en nuestras conversaciones, en nuestra cultura, en nuestro alrededor. Exactamente. Sí, como un policía le podría decir a otro, se entregó, digamos, ¿no? O sea, esa jerga que se utilizan. Si nosotros estamos acá en este estudio y se pierde un nene, y yo le digo a Mariano, para mí lo entregaron. ¿Entregaron cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? La pregunta es, ¿a dónde? ¿Tiene que haber perdido por acá? ¿Cómo entregar? Claro, ¿qué viene eso? ¿A quién? ¿A quién se entregó? Exactamente. ¿Lo entregó a alguien que ya sabemos de su existencia? Puede ser el tema del ritual satánico también. También. Por eso llama la atención. Puede ser fuertemente el tema del ritual satánico también. Sería terrible, Dios mío. Bueno, todo es terrible, ¿no? Realmente no hay un desenlace acá. Seguimos en el 14 de junio. Son las 2 y 9 de la madrugada, o sea, primeras horas de la búsqueda de Loan. Melisa mantiene una conversación con Macarena donde le afirma que Loan apareció. Esto era lo que yo les decía ayer. Sí, era madrugada. Para todos alguien había aparecido. 2.53, Melisa le dice a Macarena, no es una falsa alarma. O sea, que acá tenemos el horario preciso de lo que duró esa noticia falsa. Duró aproximadamente entre 45 y 50 minutos. O sea, hubo alguien que quiso que durante ese tiempo... Y de madrugada. Y de madrugada no se busque más a Loan. Estaría buenísimo saber de dónde surgió esa noticia de que lo habían encontrado. ¿Quién disparó eso? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿En qué está fundado? Tal cual. ¿Quién echó a correr esa opción? ¿Vas a qué? Alguien es el primero que dice, digamos. Cada uno debería decir por qué es la opción. La Odenina siempre hablaba de la policía, de un efectivo policial que dijo, acá está Loan en la tapera, que le avisan a Mites. Sí, pero a ella no le creemos a la Odenina, por lo tanto. Y también apareció ayer alguien, creo que fue Macarena, diciendo que alguien que hablaba paraguayo o con acento guaraní, que hablaba con acento guaraní, lo había tenido de su poder. Ahora, hay algo que ayer por primera vez le escuché a Burlando y nosotros lo venimos diciendo acá hace bastante. ¿Quién está buscando a Loan? Porque lo que estamos buscando es meter preso a CODAS. Sí, totalmente. Meter preso a... Tenemos las conversaciones que no dicen nada. Eso lo dice Mariana todos los días. Todos los días lo estamos repitiendo. Acabo de decir, nosotros, por primera vez, a lugar de ustedes, felicitaciones. Con respecto a eso, Martín, que es fundamental quién está buscando a Loan y dónde se lo está buscando. ¿Qué lugares? Porque ya sabemos que perdido no está, está claro. Pero ya sabemos que el 9 de julio no está, o sea, se puede seguir haciendo rastrillajes buscando un cuerpo muerto, pero la verdad es que buscando a Loan con vida... En las inmediaciones, no. No. Ahora, ¿internacionalmente sí? Sí. Yo tengo información que sí, pero de vuelta a lo que yo explicaba. Nadie te dice, che, ahora nos estamos trasladando todos a Bolivia a ver si está en La Paz, o nos estamos yendo a Paraguay a ver si está en... Es inteligencia. Solo burlando, ¿no? Está yendo a... Sí, está bien, pero digo, esos trabajos no se difunden, que es lo importante. Está bien, que está bien. Está bien que no se difunden. Tampoco tenemos muchos ejemplos en donde se hayan encontrado chicos secuestrados por redes de trata. Casi te diría ninguno. No es muy habitual. Mirá este otro mensaje, Mariana, que este también llama la atención y va en consonancia con lo que marcaba Franco hace poquito. 14 de junio, 3 y 18 de la mañana, mensaje entre las hermanas hijas de la Udelina. Ya había pasado el momento en donde creían que lo habían encontrado. Creían que lo habían encontrado, pero eran las primeras horas de búsqueda, no se habían cumplido ni 24 horas. Melisa le envía un mensaje a su hermana Macarena diciendo, van a ir todos presos. O sea, para las hermanas hijas de la Udelina, no se había perdido. Y Macarena le responde, mami también. Ay, Dios mío. Esto es tremendo. Bueno, mami también le responde. Insisto, para nosotros, para los medios y para la gente, los primeros 3, 4, 5 días. Estaba perdido. Estaba en un chico que se había perdido en el campo. Para eso, a ver, ¿cuándo caen presos? No, mucho tiempo después. No, mucho tiempo después. Por eso, ellos ya, el día 14, el día después de haberse desaparecido, ya sabían que iban a caer presos. Ni siquiera la madrugada, Mariana. El padre fue el primero. Es como decir, bueno, no hay manera de que se afen de esto. No, pero igual, Mariana. A ver, se les perdió un chico. Seguimos diciendo eso. Los soslayamos porque están los padres ahí. Pero entre 12 personas que eran parientes de este nene de 5 años, se perdió un chico. Imaginate si vos vas a la playa y perdés a tu hijo. Disculpame, pero en un almuerzo donde se pierde un chico, el día después, que todos creen que van a ir presos porque se perdió un chico, no me parece. Pero pará, pero pará, Doc. Pero pará. Pero pará. No, a veces encontremos al chico, ojalá no le haya pasado nada. Pero tienen razón, porque dice, acá no sabemos dónde está. Pero separá vos lo que vos sabés como abogado. Sí. No pueden ya ver. Yo no imaginaría nunca que pueda ir presa porque un chico que esté en un almuerzo se perdió. Claro. No pensaba, ¿por qué voy a ir presa? O sea, no pensaría. A ver, que alguien se lo robó porque los hijos... Pero perdón. Pero hasta ahí estaba perdido. Por eso es tan revelador lo que estamos mostrando. Venimos del verbo entregar y ahora estamos leyendo efectivamente esto de que van a ir todos presos. Es muy explícito lo que estamos mostrando en términos de la hipótesis de trata. Es muy explícito. Y siendo este mami también, ¿no? Está poniendo datos. Exacto. Alcanza para que Macarena de alguna manera sea, no sé, interrogar nuevamente. Sí, esto suma. ¿Por qué dijo eso? Suma a que en un posible, si lo llegan a imputar, preguntarle, ¿por qué vos estabas convencida de que tu mamá iba a ir presa cuando apenas habían pasado 15 horas de que lo había desaparecido? Todavía no lo habían soborrado, todavía no lo habían obligado a declarar. No, todavía ni siquiera habían plantado el botín. Ni siquiera se había encontrado el botín todavía. Y ellas presuponen, sin el conocimiento legal del doctor Alessandro, sino que es una chica de 16 años hablando con su hermana de 18, le dice mamá va a ir presa. Si supiera que algo turbio hay, diciendo, bueno, van a ir todos presos por eso. Van a ir todos presos. Exacto. Ya sabían que algo raro había pasado en apenas 15 horas de lo han desaparecido. Y te agrego algo, que algo raro había pasado, algo que no es extraño, sumándome a lo de Franco, no es ajeno a lo que podría pasar. Tal cual. Le sumo algo que vos siempre lo recordás, la mamá, María, diciéndonos a los periodistas ese mismo sábado, o sea, 48 horas más tarde, nos dijo nosotros hablando con ella, yo sé que alguien lo tiene, yo sé que está con alguien, luego no se perdió. Esto es muy importante, Lulo, lo que estás diciendo, porque mucha gente criticó a la madre diciendo, no lo sale a buscar, la misma abuela dijo, no lo sale a buscar. No llora. Y ella dijo, no, está perdido. Claro. No está perdido, lo sé. No se está buscándolo como perdido, porque alguien lo tiene, yo creo que alguien lo tiene. Es verdad. Por eso era fácil la hipótesis, siempre es fácil la hipótesis de la mala madre, es la primera, es la que está más al alcance de la mala. Hay una madre que es mala, que no cuidó lo suficiente. Peleada con la suegra. Siempre, siempre. Y una abuela que es mala. Bueno. Que la abuela de de Caperucita Roja. Hay una resistencia cultural. Es buena, pero la abuela acá no es la de Caperucita Roja. Ahora vamos a hablar de la abuela porque hay información. Tenemos una resistencia cultural muy grande a entender que la familia como institución puede cometer delitos. Esta es una abuela con autoridad, nos damos cuenta. Evidentemente. Sí, es una abuela que manda. Con la autoridad mínimo decirle a su hija a la Odelina, che, armame un almuerzo e invítame gente. Y tiene siete teléfonos. Es casi... No es que es una abuelita. Es el gordo balón, obvio. Exacto. Y es patriarcal. Es como la jefa de la familia, ¿viste? Y le dijo a su hija que no sabe con quién está casada. Además. Además. Frase. Miren, esto a mí también me pareció muy interesante que lo rescatamos, insisto, con la producción de este documento de 97 fojas que a medida que lo vamos avanzando llama la atención por los datos que tiene. Esto es del celular peritado de Melisa Benítez. O sea, seguimos con el celular de Melisa, una de las hijas de la Odelina. 20 de junio, hagamos cuentas, Loan desapareció el 13, pero estamos hablando siete días después. Una semana después. 10.53. Melisa, hija de la Odelina, le envía a Mili, que entendemos que es un pariente de ellos o una amiga de ellas, un audio recordando lo que Loan había realizado antes de la desaparición. O sea, le escribe, le manda un audio contándole los pasos de Loan. A ver. Melisa, el seré el que lo manda. Gracias, dire. ¿Y qué es lo que dice ese audio que lo tenemos desgrabado? Todavía me acuerdo cuando veníamos caminando con mi hermana, hago una aclaración, se refiere yendo al naranjal. Sí. Y él nos llegaba de sorpresa por atrás, con mi tío. Y, no, perdón, no es yendo al naranjal, es yendo a la casa de Catalina. Ok. Yendo al almuerzo. Voy de vuelta. Todavía me acuerdo cuando veníamos caminando con mi hermana y él, por Loan, nos llegaba de sorpresa por atrás. Con mi tío, que es José. El papá de Loan. Exactamente. Y me dijo, prendete por mi pie, así no te cansás. Te juro que esas palabras tengo en mi mente y me da vueltas y no puedo creer que le haya pasado esto a Loan. O sea, es mi primo, pero estoy re mal por él. Necesito que aparezca, que esté sano y salvo. Entonces, el audio con el momento en el que llega. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá lo que dice Melisa es que llega con su hermana al almuerzo y que en esa llegada al almuerzo se encuentran con Loan y con el padre. ¿Saben qué hace Macarena en ese momento? Le saca una foto. Saca una foto a Loan de espalda y también a su hermana Melisa que está de espalda. Esa es otra de las fotos que hoy burlando dice, che, ¿para qué le saca una foto a Loan yendo hacia la casa de su abuela de espalda? ¿Qué otros chicos había ahí? Estaban los hijos de Mijapi. Estaban los hijos de Mijapi. De Camila. De Camila. La hija de Camila. La hija de Camila. La supuesta víctima. La víctima. O sea, si sacamos a toda la familia, los únicos que no eran de la familia, que tenían menores, eran los Mijapi. Los Mijapi, exactamente. Mijapi y Ramírez. Ramírez, correcto. Entonces, esos dos que están imputados, por cierto, no sé bien las pruebas que tienen en su contra, pero entiendo que son posibles víctimas, ¿no es cierto? También sus hijos, dentro de esta hipótesis de que Loan cayó de sorpresa y el blanco era otro. Sí, en realidad lo que dice la justicia, alternarlos a ellos detenidos, es, nosotros creemos que ellos formaron parte del plan criminal para secuestrar a Loan. Eso es lo que dice la justicia. Por lo tanto, entienden que sus hijos no podrían ser potenciales víctimas porque ellos forman parte del plan. Bueno, ellos fueron los primeros detenidos con Antonio, ¿no? También, exactamente. Con Bernardino, exacto. Con Benítez. Bueno, antes de que se supiera todo esto, porque pasó mucho tiempo desde esa detención hasta el día de hoy, hay muchas otras personas que entraron en esto, hasta llegar al celular de Loan. Sí, pero todavía no hay muchas pruebas, no hay mucho que ate a esta gente. O sea, no he escuchado, por lo menos, de Mijapi y de Ramírez cosas contundentes, como hemos escuchado de Pérez, de Caillaba, llamados raros. Yo cuando hablo con todos me dicen, y la verdad que Ramírez y Mijapi, hoy por hoy, con lo que conocemos del expediente, bajo secreto de Sumario, y es lo que menos tienen en su contra. La verdad que lo único que tienen en su contra es haber ido al Naranjal, al momento en el que desaparece. Hay comunicación entre Ramírez y Benítez, ¿eh? Sí, está bien, pero que se comuniquen, yo no sé si es una prueba. Y más que estaban buscando y demás, pero... Cuartada, hasta puede ser una cuartada. Podrían haber sido sus hijos blancos también para ser secuestrados. Hoy hay siete rehenes, Mariana. Todos los que están presos en la causa son rehenes. No hay nada para tenerlos presos. Nada. Pero eso es demasiado garantista, me parece. No, no, no. No, no tienen nada. Por eso están demorando, por eso tienen el secreto, por eso están demorando. Porque ¿cuándo le van a dictar la preventiva? ¿Cómo le vas a dictar la preventiva? ¿A un tipo que indagaste por abandono, cómo lo vas a...? Tenés que indagarlo por el nuevo delito. ¿Cómo le vas a tirar la preventiva? ¿Y cómo estás demorando? Los tipos hace dos semanas que quieren declarar. Y vos le estás demorando la libertad. Y lo están patiando para adelante. Son rehenes, los tienen presos con nada. Esto no significa que uno no piense o pueda sentir que entre esos dos está el culpable y tal vez los doce. Sí, ajustándose la ley decís vos. Pero con lo que hicieron hasta ahora están presos con nada. Por eso yo decía ayer que no le aceptan la ampliación indagatoria a Pérez y a Callaba porque empieza a correr el plazo. Entonces están reuniendo todas estas pruebas. Vamos ahora, Mariana. Los plazos ya se le vencieron mil veces. Claro, el tema... Han todo vencido los plazos. Lo que está diciendo es importante, Mauricio, porque a partir de ahora, la verdad, pueden dejarlos libres y encima... Y hay que ver... Claro, no tener ni siquiera eso, ¿no? Hay que ver cuántos quedan detenidos. Yo si estuviera investigando lo dejaría libre. Nos van a llevar al pozo donde tienen a... A Lohan. ¿Vos creés que está muerto Lohan? Una de las cosas que se hace... No, no, pozo, digo, donde lo tienen encerrado, a la cueva. Una de las cosas que hace muchas veces en la investigación en Estados Unidos es soltar al que piensa que sabe para seguirlo. Bueno, sí, puede ser. ¿Puede llegar a ser una estrategia en algún momento? Por el momento, no. Hay que ver cuando se habla del secreto de usuario. Hoy han adoptado la teoría de meter preso a todo lo que se pueda. Dentro de poco hay preso Boca, Andalá. Porque todo se supone que saben, se supone que saben y en la realidad no tienen ninguna data. Puede ser, no sabemos porque hay secreto de sumario. Nos metemos, si querés, Mariana, con el celular de Catalina, de la abuela, de la que últimamente se ha hablado poco. Y este es el dato que yo te adelantaba y lo leemos textual como está escrito en el informe. El celular de Catalina Peña registra una totalidad de 166 llamadas, de las cuales 34 figuran como elemento eliminado. Qué raro. No sabemos el periodo, porque no lo aclara en el informe, el periodo en el cual se hacen esas 166 llamadas. Esta es la misma abuela que tenía 7 celulares en la casa. Sí. De esas 7... 7. 7 celulares. 7 celulares. El hijo no tenía ninguno. Peritaron todos, sabemos eso. El hijo de José no tiene celular. No. Ella tenía 7. Sí. No, no, los celulares están todos peritados. Y José no tenía celular. Eso es verdad. Esas 166 llamadas, insisto con lo que decíamos recién, para borrar solo 34 elementos, vos tenés que tomarte el trabajo de seleccionar los elementos que querés borrar. No es que... Si no, borras todo. O ponés borrar todo. Hay una parte por todo. Ponés borrar todo o nada. Otro dato que dan con respecto al teléfono de Catalina es que es un teléfono analógico. Es decir, Catalina no vas a encontrar llamados de WhatsApp ni audios. Es un teléfono de los viejos, así como el famoso 1100, que solo llama, mensajes, que son los que mejor señal tienen en las zonas rurales. Exactamente. Yo no me imagino a cualquiera de nuestras madres eliminando 34 llamadas. Yo no me imagino a mi vieja. No, es que es alguien que lo usó. Es raro. Es que ahí también no tener WhatsApp te permite la posibilidad de ver si alguien, de escuchar una voz de otra persona mandando audios. Como no hay audios en este tipo de teléfonos... No, y también hay que ver cuándo los borró, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eso no se puede saber. No se puede saber. Eso tengo entendido que no se puede saber. Otro dato, registro de llamado de la Odelina Peña. 15.54 posee una llamada entrante de la abuela Catalina con una duración de 47 minutos. 13 de junio, este es el 13 de junio, el día de la desaparición de Logan. A las 15.54, Logan desaparece, entre 14 y 14.30. Estamos hablando de casi dos horas después de la desaparición. Laudelina la llama a su madre y hablan 47 minutos. Nosotros tenemos entendido que, esto nos pasaba ayer también con el otro llamado de 19 minutos, que estaban todos en la zona buscando. O por lo menos yo me imagino... Perdón, Martín. 47 minutos. La ignorancia. ¿Se puede saber eso? ¿Se puede, digamos, o como pasó el tiempo y ese teléfono no está intervenido, no se puede saber lo que se abrió? No, el contenido no. No, no. Es raro pensándolo porque según la Odelina, no sé en qué horario justo, pero ella fue a su hermano a decirle... ¿Vos estás con Logan? Que estaba con el teléfono hablando con Catalina y Catalina... No, pará, lo más raro que hay acá es que nadie ordenó intervención telefónica porque para la abuelita, que solo usa disca, se llama con el celular, con el dispositivo móvil así, vos tenías tomarle el teléfono. Nadie tomó el teléfono. Este era el día de la desaparición. Pero dos días después nadie tomó. Después sí, pero estamos hablando de la policía. La policía estaba en convivencia con todas las... Pero todas las conversaciones que están borradas, que vos decís que están borradas, son todas conversaciones que se podrían haber tomado a través de la de Dujejo. Bueno, lo que pasa es que ahí volvemos al... Acá no se intervino ningún teléfono. Y bueno, porque fue todo entorpecida la investigación, es lo que estamos hablando. Porque después de menos cero se la buscaba. ¿Se acuerdan que ayer, perdón, Lu, ¿se acuerdan que ayer nosotros contamos que había un grupo de WhatsApp donde alguien le escribía a la Odelina, a Chela Odelina, a Blá? Sí. Y habían pasado pocos días. Y ese mensaje... Todo vuelve en la vida, le decía algo así, ¿no? Bueno, nosotros lo habíamos adelantado, lo habíamos reconstruido en partes, acá está el mensaje completo. Lau, ¿seguís en el grupo? Hablá, decí lo que sabés, pensá en tus hijos. Mirá que todo se da vuelta en la vida y te pega donde más te duele. De eso estoy segura. No puede perderse así nomás como que se lo tragó la tierra. No pueden ser tantos días y solo. Y solo, punto. Encontraste vos las zapatillas. No soy nadie para juzgar a nadie, sin acusar, sin pruebas, pero cómo van a saber y ver, cómo no van a saber y ver los que estaban ahí. Hay un inocente, por Dios, hablen, no se queden callados, lo han, no está perdido, ojalá me equivoque y que Dios me perdone, si no es así, pero acá hay gato encerrado. Y a eso viene la respuesta de los gatos. Los gatos no quieren salir. Sí, pero los gatos no quieren salir. Que esa respuesta también llama la atención. Y hago una aclaración contra... Como diciéndole sí, pero no voy a hablar. O hay gente que sabe y no quiere... Se ocultan y no lo quiere decir. Que es una comunicación muy llamativa. Es importante también mencionar en esto que de todo lo que hay en el teléfono, los peritos extraen lo que les parece importante para la causa. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un resumen de lo que les parece importante. No es un resumen al azar, no es que agarran todo el celular y nosotros elegimos la que nos pareció. Ya de movida, de base, esto le pareció importante la investigación. Para ellos es algo trascendental. Bueno, sí, trascendental, pero importante para analizar. Pero aparte, si alguien te dice eso en un chat, ¿no? O sea, la reacción de uno es decir, no, yo no sé nada. ¿Cómo podés pensar que yo sé algo? No respondé, los gatos no van a salir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es como rarísimo. Esto es lo mismo que la conversación de las hijas, que no sabíamos por qué... La amiga la interpela, le dicen. Acá hay un inocente, por Dios, hablen. Claro. La está interpelando. Claro, pero a mí sí me interpelan y soy inocente. Y digo, pero escúchame, ¿qué crees? Que yo no quiero saber dónde está Loan. Estoy buscándolo igual que vos. Yo no sé nada. Te enojás. No le decís, los gatos no quieren salir. O sea, es rarísimo. Llamadas de Catalina Peña, de la abuela de Loan, donde de a poquito se va poniendo el foco también, junto con Macarena. ¿Qué llamadas hizo antes de la desaparición de Loan? Muchas. Antes del almuerzo. Antes del almuerzo. Perfecto. 12.30, Catalina llama a Victoria Caillava. 12.32, Catalina llama a Victoria Caillava. Otra vez. Dos llamadas. 12.33, 12.34, llama y habla con la mamá de Loan. Evidentemente, llamadas cortitas. Porque es una tras la otra. ¿Era que Loan había ido para allá? Quizás. Probablemente. Y es una mujer que evidentemente usa mucho el teléfono. Sí. Si lo usó, ¿ves? 12.36, habla con su hijo. Los familiares decían que no usaban mucho el teléfono, ¿te acordás? No se nota acá. ¿A dónde habla con su hijo? ¿A la casa? 12.36, llama Antonio... No, perdón. No, al yerno. Al yerno. Al marido de la Udelina. Llama Antonio Benítez. 12.38, Catalina llama a María Luisa de vuelta a la mamá de Loan. Y a las 12.40, de vuelta, llama a Victoria. No la atiende nadie, pobre vieja. O no la atiende nadie, por algo estaba desesperada en llamar. No saben, por ahí era porque quería ver si estaban yendo para su casa. Igual entiendo que ahora ya estaban por llegar. Sí. Pero llama la atención la cantidad de llamadas que tiene. No son prueba de cargo por sí solo, eso es cierto, pero hay bastante llamada. Llama la atención, claro. Y sobre todo por la edad, ¿no? Sí. Uno se puede poner a juzgar la edad, ¿no? Pero una señora de más de 80 años, no se la pasa, por lo menos conozco mucha gente de esa edad. Menos en el campo. Todo el tiempo con el teléfono. Y menos en el campo. Sigue la actividad de los teléfonos. 12.58, Catalina habla con su hija, la Udelina Peña. A la una del mediodía, Catalina llama de vuelta a Victoria Caillava. Evidentemente tenían mucho para hablar, o por lo menos intentar comunicarse. 13.08, Catalina habla con la mamá de Loan. Otra vez. Otra vez. 13.27, la abuela de Loan habla con la mamá de Loan de vuelta. Y a las 6 de la tarde, ya con Loan desaparecido, llama a su yerno. Es importante ahí saber, estando María, estando la mamá de Loan, me parece importante saber qué recuerda ella de esas 4 o 5 llamadas que le hizo. Le preguntaba, pero Loan está viniendo, pero están llegando. Le hablaba de... Además de Ana que viene, vayamos a nosotros. Cayetina, la única que contesta es la mamá y la Udelina. Todos los demás miran para otro lado. No, pero lo que voy a decir... Y por lo menos en la previa. Y hay que recordar... ¿Qué le quería preguntar tanto Catalina a María? Teniendo en cuenta... En tantas llamadas, en tan poco tiempo. Es importante saber eso. Sobre todo cuando tenían una pésima relación. Exacto, a eso iba. Teniendo en cuenta que desde el principio se sabía que había mala relación, incluso hasta llegó a hablar de temas vinculados con lo narco, la abuela de Loan, respecto de la madre. Qué raro. Bueno, y los hermanos de Loan... La abuela hablando de los narcos. También no confían. Y no confían en la abuela. Los hermanos grandes de Loan siempre han hecho declaraciones públicas. El único que confiaban era de su padre. Que confiaban. Después confiaban de todos. Incluían a su abuela también en la desconfianza. Que la pregunta es, ¿y por qué hizo todas estas llamadas? ¿Alguien le habrá preguntado a Catalina como testigo por qué hizo tantas llamadas? ¿Catalina tendrá una buena respuesta para explicar tantas llamadas en la previa de la desaparición de su nieto? Por supuesto no es una acusación, porque lo que acusan son los fiscales. Estamos simplemente contando cosas que llaman la atención y que para los investigadores eran dignas de destacar. Porque las han destacado. Claro. En sus informes. Y déjame contarte, Mariano, un dato más del celular de Melisa, de la hija de la Uderina. Volvemos a lo que contábamos al principio. Porque le envía, en las primeras horas de la búsqueda, le envía un mensaje de voz a un contacto agendado como Mili, esta pariente o amiga que ellas tenían, que no pudo ser reproducido nuevamente, ya que había sido eliminado. Y a continuación mantiene una conversación por chat donde hablan de la desaparición de Loan. ¿Por qué marcábamos esto? Porque son muchos los mensajes que la hija de la Uderina borra. Y es extraño que aparezcan mensajes, algunos borrados y otros no. Los audios los borran. ¿Por qué los borran los audios? Los mensajes de texto, muchos no. O sea, los escritos no. ¿Pero por qué los audios los termina borrando? Es muy raro. Borrar mensajes y borrar audios, o sea, solamente cuando no querés que quede una evidencia de acto, ¿no? O sea, no hay otra razón para hacerlo. No hay otra explicación. A mí me gustaría saber... Es algo que hay que esconder. Si no, ¿por qué se borran? Yo he dado vueltas a ver por qué una persona podría eliminar esos audios. En una búsqueda encima, ¿no? En plena búsqueda. Claro, pero aparte, eliminás los audios. ¿Por qué los eliminás los audios? Otra vez, perdón, Martín, ¿se pueden recuperar? Estos no. Estos no. Dice, no pudo ser reproducido ya que ha sido eliminado. Está bien, pero ponele que no ahora, pero ¿se puede pedir a WhatsApp que te mande el audio? Si podés pedirlo, no te mandan nada. No, WhatsApp no. Ni meta, ni ninguno, nada. No, pero en el teléfono puede estar ese audio. Está bien, pero este peritaje dijo que no lo pudo recuperar. Está bien, pero... No, puede estar en el otro teléfono. En el otro teléfono. Y en este teléfono también, pero tal vez existen otra herramienta. No, pero si lo elimina para todos en el otro teléfono, no aparece más. No aparece. Claro. O sea, si yo le mando un audio a manera, pongo eliminar. Pero lo tenés que eliminar muy rápidamente. Sí, pero si lo pongo eliminar, también está la opción de que a vos no te quede más ahí tu teléfono. Porque eso es cuando te equivocás y dices, uy, me equivoqué, lo quiero borrar, pero tiene que ser rápido. Tenés un tiempo, tenés un plazo para hacer ese borrado. Igual esto coincide con lo que vimos, perdón, Martín, del celular que mandaba el mensaje, que era el de la Udelina, que tenía formateado para que se borre automáticamente todo. Sí, pero ahí vos tenés que ella tenía, es verdad, seteado el teléfono para que se borre todo. Vos acá no tenés todo borrado. Vos acá tenés borrado selectivo. Acá se eligieron mensajes para borrar. Porque fíjate que en el resto del documento dice, a continuación se martiene una conversación donde se habla de la desaparición del LOA, que evidentemente, como no la rescataron, no debe ser trascendente. Pero eso no está borrado, no es que se borra todo. Se borraron solo los audios. Ahora, discúlpenme una observación. Con esto que está revelando Martín, con este documento, con esto que te llegó de manera exclusiva, donde se ven muchísimas inconsistencias y cosas raras en llamados, en borrados de mensajes y demás, ¿por qué la justicia no está llamando a todos para testificar? ¿Por qué no está trabajando la jueza y empieza a hacer un desfile de gente como hicieron el día que detectaron a Mangieri? Yo creo que muchos de esas testimoniales no se toman porque están esperando a ver si son testimoniales o indagatorias. Claro. A ver qué elementos se juntan. Está bien, pero acá estamos priorizando de que armen cuartadas rápidamente. Todo el tiempo. Cuando vos tenés que llamar y decís, mira, habla. ¿Por qué eliminaste, flacos, los mensajes? Es que ya a esta altura la coartada está recontra armada, ¿no? Hace un mes que desapareció Lógana. O sea, ¿qué va a cambiar ahora y la semana que viene? Me parece que están durmiendo en laureles. Otra. Sí, qué sé yo. Yo la verdad que aspiro a que toda esa información que no conocemos, ¿no? Que se está manejando con el secreto de Sumario y demás, que sea mucho más rica que lo que llega a los medios, ¿no? Por supuesto. Me parece que tiene que haber algo que nosotros no sabemos y que los esté llevando por algún camino, por lo menos. Estás en el 7. Estudiate Adiante